Hola, soy Nerea. Hoy vamos a hacer juntos un largo viaje de la Tierra al Universo para conocer todo lo que nos rodea. Intentaremos alejarnos lo máximo posible en el Universo para luego volver a la Tierra y conocer el funcionamiento de esta herramienta llamada planisferio. Un planisferio nos indica el cielo que vamos a poder observar cualquier día del año a cualquier hora de la noche y nos indica, por ejemplo, objetos que tenemos en el cielo, estrellas que son los objetos más abundantes en el cielo nocturno y también podemos hacernos una idea de dónde están las constelaciones que son estas figuras formadas uniendo estrellas. ¿Qué podemos observar un día cualquiera de otoño hacia las 10 de la noche más o menos? Pues podemos observar constelaciones como la osa mayor y la osa menor habituales en los cielos nocturnos. También podemos observar algunas constelaciones que indican el signo zodiacal como son Acuario, Aries o Géminis con los gemelos Castor y Pollux y luego objetos un poquito más especiales como pueden ser, por ejemplo, el objeto M31 que es la galaxia Andrómeda, la más cercana a la Vía Láctea, nuestra galaxia. También tenemos el cúmulo estelar llamada Pleiades o aquí en Orión tenemos el objeto M42 que es una nebulosa que es una especie de nube de gas de colores. Vale, todo esto y mucho más aquí en Eureka Ciencia Museo A. Hasta pronto.